Bienvenidos, esto es Telediario de 4 Minutos, el resumen informativo del sitio web de Canal 9 Litoral. A continuación les presentamos nuestros títulos. Posta respiratoria. La posta respiratoria del Hospital Materno Infantil San Roque aseguran que disminuyó en la última semana la cantidad de atenciones debido a las condiciones climáticas. No obstante, se preparan para el mes de agosto que puede haber un pico de consultas por afecciones respiratorias. Nueva tarifa. En los kioscos ya se están vendiendo las tarjetas con las nuevas tarifas. La de dos pasajes que costaba 4 pesos, ahora es de 5 pesos con 50 centavos. Hay otros comercios en los que todavía tienen un remanente de tarjetas con la tarifa anterior y sostienen que la gente intenta comprar en cantidad, por lo que ponen un límite en la venta por cliente. Avenida Blasparera. En Santa Fe, en Avenida Blasparera, colocaron reductores de velocidad debido a que la zona es transitada por gran cantidad de autos y pocas veces se respetaba la velocidad preestablecida. En una clínica privada de Paraná se realizó un nuevo operativo de ablación. Es el 15º en lo que va del año a la provincia de Entre Ríos. En este operativo, 5 personas van a mejorar su vida, salvar su vida. Gracias a la decisión tan importante de esta familia, vino un equipo de la ciudad de Mendoza, del Hospital Italiano, a ablacionar el hígado que fue implantado allí en una persona de alrededor de hace 50 años. Y 4 pacientes de Entre Ríos se van a ver beneficiados, 2 contra implante renal y 2 contra implante de córneas. ¿De la ciudad de Paraná, del interior? Del interior de la provincia. El ministro de Educación, Eduardo Laurito, habló del paro docente. Aseguró que el diálogo permanece abierto y ratificó los descuentos. Queremos dialogar todo lo que haya que dialogar, pero queremos los alumnos y los docentes en la escuela. Este ha sido un reclamo del gobernador, una de las bases centrales para el diálogo. Nunca escucharán del gobierno de la provincia decir que ningún reclamo por mejores condiciones laborales o por mejores condiciones salariales, no es justo, nunca lo van a escuchar. Lo que sí decimos nosotros del gobierno de la provincia, hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance. Si ustedes toman como referencia el año 2011, 2012, nosotros hemos dado un aumento superior al 40%, y si tomamos los puntos índices, aún más. ¿Qué queremos significar con esto? Damos lo que podemos y no escondemos nada. Si bien aún no hay números oficiales respecto del turismo en estas vacaciones de invierno en la provincia de Entre Ríos, el ministro de Turismo aseguró que las cifras superarán a las del año pasado. Buenos días. El balance es positivo. Realmente la información que tenemos, y sobre todo estos últimos 15 días, con el 80% de ocupación, con muchas ciudades llenas los fines de semana, ha sido muy bueno. El clima nos acompañó, prácticamente no llovió, en estos 15 días. El campo la está pasando mal por la falta de lluvia, pero bueno, como siempre, algo se perjudica y algo se favorece. Y bueno, estamos empezando hoy a trabajar con la evaluación de las vacaciones del año pasado. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este martes una mínima de 1 grado y una máxima de 14 estará inestable. Por habernos acompañado, muchas gracias. Esto ha sido Telediario de 4 Minutos. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este martes